Música Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes al contenido de vida integral de esta semana Feliz, sumamente feliz de estar nuevamente con ustedes para disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros y que nos trae el Señor en esta noche pues un invitado sumamente especial es un cirujano con una trayectoria hermosísima con un gran legado que está ahí tangible pero sobre todo un hombre de Dios es parte del equipo de Televida pero tiene también pues ese testimonio que lo tiene aquí que lo tiene de pie un hombre con un corazón enorme el doctor Marco Antonio Núñez estará compartiendo con nosotros en esta noche una entrevista central con él entramos en su corazón, escuchamos sus experiencias, sus anécdotas luego se integra con nosotros Miguel Ángel, un hombre que tiene un don especial para cantar, para comunicar a Dios compartimos con él y oramos con él todo esto y los segmentos acostumbrados de vida integral usted no se lo puede perder, yo soy tu hermana Hermis Feliz y yo te invito a quedarte con nosotros nos despegamos unos segunditos y en breve estamos de regreso bienvenidos Música Saludos familia, sean todos bienvenidos nuevamente como les decía en la introducción de este programa, de este día yo me siento sumamente privilegiada, primero porque yo soy una doctora frustrada ustedes saben que yo soy dentista, fue lo que estudié pero fue y ha sido una gran pasión en mi vida la salud, la medicina pero cuando se trata de tener a mi lado, conmigo tener la oportunidad de entrar en el corazón de un especialista en ciencias de la salud para no dar muchos detalles y dejar que sea mi invitado el que se explaye, verdad, hablando un poquito más de él cuando se trata de un experto en las ciencias de la salud pero aparte de eso un hombre de Dios de verdad que yo me siento completa y muy regocijada bendecida por Dios, de tener hoy con nosotros el privilegio de entrevistar al doctor Marcos Antonio Núñez Cuervo bienvenido doctor, a Vida Integral ¿Cómo está usted? Muy bien, muy complacido Gracias por decirnos que sí, puede tomar asiento Gracias Gracias por acompañarnos doctor, hace mucho que queríamos entrevistarle Así es, dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena Así mismo es Doctor, gracias a usted también Gracias por decirnos que sí Es un invitado usted, pero también es un hermano de la casa porque usted tiene aquí también Así es Su programa, así que siéntase en casa Muchas gracias Qué bueno doctor A mí me gustaría comenzar doctor con usted Muy bien usted conoce los medios de comunicación y que el tiempo en televisión pues no huele, es cortito A mí me encantaría esta pregunta que me surgía hace un ratito en el Santísimo ¿Por qué un cirujano tan reconocido, un hombre de ciencia un hombre con un talento, un don de Dios, innegable según he hecho un poquito de mi tarea para investigar un poco de su vida ¿Por qué un programa en Televida? Bueno, es interesante porque como usted decía se van dando oportunidades en la vida del ser humano y me había tocado por mucho tiempo ser el invitado a los programas de televisión hasta que se acercó a mí el doctor Mario Paredes el CEO de Somos Community Care y me dijo que ellos tenían un proyecto y que pensaban en mí y en otras conductoras y yo nunca he rechazado ningún proyecto que yo entiendo que Papá Dios me lo coloca en las manos entonces dije, bueno, esta es una gran oportunidad y el programa se dedica básicamente a educar a la población a promover la salud y a prevenir y encontré como anillo al dedo esa propuesta y no lo pensé dos veces y le dije que sí ¡Qué bueno! Y por ahí quería llevarlo, doctor usted como buen entrevistador porque he visto sus programas también usted sabe que uno se prepara pero el hilo conductor lo va llevando el Espíritu Santo y como fluye la conversación con nuestro invitado intentando ser pues lo más afable, lo más fluido posible si por mí fuera, yo estaría hablando netamente de medicina aprovechando que tengo un experto como usted aquí pero siendo lo primero y lo más importante para nosotros como persona, usted y yo, como canal el canal católico de la familia siendo para nosotros lo más importante Dios, la fe, los valores y esto que estamos haciendo yo quería por eso mismo motivarle para ver si usted se animaba a compartir con el público de Televida y de Vida Integral un poquito de su testimonio de fe ¿Cómo entra? Porque los doctores, los médicos somos vistos porque estoy entre ellos como muy científicos o que en medio nos resistimos ¿verdad? a la fe ¿Cómo conoce usted a Dios? ¿Cómo Dios le marca, le llama? Bueno, es una historia que comienza desde la familia mi padre es católico mi madre muy devota a la Virgen de la Alta Gracia también en un colegio católico, el Colegio Dominicano de la Salle y desde temprano pues fui monaguillo ¿Fue monaguillo? en la parroquia Santo Tomás de Aquino y entonces pues nada yo creo que desde pequeñito pues yo fui conociendo la palabra asumiéndola identificándonos el modelo de Jesús y nada, como ser humano frágil pues uno identificando ¿verdad? que tenemos derecho a caernos y a levantarnos y aprovechar todas las las oportunidades que Dios nos da los dones que nos da ¿Qué dones le ha dado doctor? Bueno, yo creo que en primer lugar esa capacidad de pensar en el otro más que en uno mismo identificarse por el más vulnerable el que no tiene voz y obviamente las habilidades y destrezas para expresarme en el ambiente ya específico quirúrgico para poder tener precisión para la microcirugía y sobre todo para llevarle al paciente educación y tranquilidad porque la mayoría de los pacientes que uno ve van inseguros van inquietos van preocupados y como yo le digo a los estudiantes no siempre podemos curar pero siempre podemos consolar ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa frase! Doctor Marcos escucharlo llena el corazón de mucha alegría y un poquito de orgullo me refiero a mis hermanos a ese orgullo propio de nuestra clase o sea, escuchar un profesional de las ciencias de la salud hablar con lo miro a los ojos y veo un hombre de Dios lo miro a los ojos y cuando él habla del legado básicamente de Jesús en su vida es el consolar el dar la mano el estar ahí porque la salud no siempre está en nuestras manos en las manos médicas esa frase me llena el corazón y qué bueno que nuestros jóvenes que las familias estén escuchando un hombre con la trayectoria que usted ha llevado que ese es el el fundamento del ejercicio de su carrera ahora siguiendo con esa partecita hondando en su corazoncito doctor hasta que usted me lo permita hondando ahí yo siempre he dicho que Dios nos llama en algún momento y todos lo reconocemos de una manera diferente mucha gente conoce a Jesús en la cama de un hospital o en una crisis financiera una situación X oye usted me dice que ha venido conociendo a Dios desde niño una fortuna una familia su educación y demás ahora un hombre que habla de esta manera con ese Dios tan contundente en el alma a mí me dice que tiene que haber vivido alguna experiencia tal vez muchas que le hayan marcado su vida si por supuesto teniendo yo 18 años de edad pues mi papá él con 45 46 años de edad y yo comenzando apenas la carrera de medicina pues tuvo un accidente el IVA de pasajero ingeniero civil camino hacia hacia el interior donde tenía dos obras en construcción y tuvo una lesión medular que le produjo la parálisis del cuello hacia abajo wow a esa edad a esa edad y entonces la situación no de ver a su padre un hombre joven el eje de la familia en esa condición que duró tres años y tres meses y entonces eso para mí fue yo siempre hablo del antes y después de ese tiempo el Marcos Núñez antes de los 18 años y después de los 18 años y también algo que a veces uno como padre no entiende y es que estaba acostumbrado plenamente a que me resolvieran los problemas y a partir de ese momento yo tuve que que comenzar a resolver los problemas de manera individual y personal y yo creo que eso para mí fue fundamental eso me permitió conocer un grupo de personas durante la hospitalización de él en el Centro Médico Nacional en esa época se llamaba así hoy es el Centro Médico UCI y entonces como un año después yo entré como practicante al Centro Médico y ahí tuve cinco años para mí eso fue una universidad paralela claro yo hice la carrera de medicina y también a la vez hice cinco años de prácticas de prácticas ahí supervisadas por una cantidad enorme de profesionales de la salud que hoy hoy en día son íconos el doctor Ney Arias Lora el doctor Vinicio Calventi el doctor Rubén Andúa Pimentel los grandes de la medicina en este país y fue una universidad para mí y eso me permitió a mí pues formarme también como hombre y como profesional wow sembró esa semilla que ha dado tantos frutos al día de hoy doctor su proceso de conversión su proceso de conocer a Dios estamos en cuaresma estamos en este tiempo propicio en el que la iglesia siempre nos llama a la conversión pero en este tiempo litúrgico que de manera más enfática se nos llama a reencontrarnos con Dios a renovar nuestra fe a convertirnos a volvernos a Él usted ha conocido a Dios de una manera muy hermosa ha sido un hombre muy afortunado según lo que escucho según sus palabras un hombre bendecido con una familia hermosa con una carrera muy bendecida y con unos frutos que están ahí que son tangibles verdad que no son solo palabras ahora todos sabemos que en la vida del ser humano en la vida del cristiano por así decirlo no todo es color de rosa siempre no todo es y como usted lo ha dicho mire como su vida se vuelve un antes y un después con el quiebre de la salud de su padre que si bien es cierto pudo haberse quedado inmovilizado de por vida más Dios tuvo misericordia con él y aunque fuera a través de las manos de los médicos se recuperó verdad no se recuperó no se recuperó doctor no duró tres años él murió a los tres años y tres meses porque ese tipo de lesiones de la médula todavía sigue siendo un reto para la ciencia se pierde la conexión eléctrica de las extremidades y eso va deteriorando al ser humano lo va consumiendo y él murió tres años y pico después eso es algo que todavía la ciencia no hemos podido tener control cada vez más se avanza en la en cómo poder reempatar o recolocar la conducción eléctrica pero todavía estamos sigue siendo un reto sigue siendo un reto pues mire que interesante cuando usted decía esta condición duró tres años y algo en mi corazón yo asumí será que a los tres años pues se fue recuperando pero no fíjese que entonces falleció ahí me surge una pregunta doctor cuando su papá se enferma su padre cae en esta situación usted comienza a retomar como su vida en sus manos digamos hacerse cargo de muchas cosas a tomar sus propias decisiones es como que comienza a vivir un nuevo marco en todo ese proceso pudo encontrar a Dios seguir viendo a Dios en todo lo que iba viviendo al principio al principio hay algo de tú sabes de 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 por qué le pasó a él una persona tan tan bondadosa tan uno como que se revela al inicio sí pero después sobre la marcha uno va entendiendo que nosotros tenemos un un guión y estamos enviados para jugar diferentes roles él como ingeniero yo como médico y educador y yo creo mucho en el tren de la vida o sea son en la vida nuestra y de cada uno de nosotros tenemos un tren donde se sube la gente y se baja la gente y aunque esa pérdida no no es reemplazable pero uno va conociendo después personas que van adornando su vida y y nada dándole valor intrínseco a cuánta sabiduría doctor en sus palabras usted parece más que médico parece poeta miren que hermoso él pone esto una experiencia que pudiera ser súper traumática para cualquier ser humano cuánta gente nos estará escuchando doctor que está en la misma circunstancia que dice mira yo con el COVID me quedé sin papá me quedé sin mamá me tocó retomar mi vida y el doctor Marcos dice la vida es un reto el tren de la vida hay personas que se bajan y se suben y que llegan a adornar nuestras vidas que hermoso escucharlo decir de esta manera es delicioso conversar con usted doctor es tan rico es tan sabio pero mi productora ya me ha hecho algunas señas para irnos a pausa en el próximo segmento vamos a seguir profundizando doctor y también en otras áreas de su vida usted no se mueva usted ha visto que tremendo invitado tenemos nosotros hoy una delicia de verdad también los invito a ver su programa porque de esto mismo estarán ustedes escuchando de medicina pero a un nombre de Dios hablando no solo desde la ciencia sino también hablando desde el corazón desde la fe así que usted busque su bebida favorita su necesito lo que usted guste y acomódese y no se pierda el próximo segmento porque seguimos con el doctor Marcos Antonio Núñez ya volvemos y seguimos mis hermanos disfrutando de esta fructífera enriquecedora conversación con nuestro hermano y compañero en casa el doctor Marcos Antonio Núñez cirujano padre un hombre que tiene un gran legado de vida en lo que es su trayectoria médica pero yo recalcaba y me gusta mucho hacerlo en vida integral intentamos doctor integrar básicamente todas las áreas del ser humano porque entendemos que es imposible crecer en un área y no en la otra y nosotros seguimos aquí conversando con el doctor yo quisiera un poquito más ahondar un poquitito más en su fe con dos preguntitas que tengo para usted una es doctor ¿cuál entiende usted que ha sido el mayor legado que ha dejado Dios en su vida la mayor enseñanza si usted y así los médicos lo vemos y los cristianos sobre todo no sabemos si pasamos de hoy sin ser catastrófico la muerte el cristiano la ve como el morir es ganancia como que es algo que puede pasar en cualquier momento que entiende usted que ha sido ese mayor legado esa mayor experiencia eso que usted le diría al mundo a todos los que los ven hoy sobre Dios yo creo que la la capacidad de resiliencia ahora se ha usado mucho esa palabra con el COVID que es la la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de poder como decía al principio caer y levantarnos o sacar de situaciones difíciles la parte positiva ver el medio el vaso de agua medio lleno no medio vacío y eso es uno y lo otro también es el poder ver en el prójimo en el próximo a un hermano o sea yo creo que eso es importante y creo que si el mundo viera de esa manera a los demás el mundo fuera otro que hermoso escucharlo que entiende usted que nos hace falta doctor con esa franqueza con la que usted habla como iglesia como cristianos como hombres y mujeres despojarnos un poquito de ese yo personal que tiene la persona y sobre todo ahora cada día más y pensar un poquito en el otro por ejemplo uno lo ve en el tránsito que le cuesta darle la oportunidad de que de que el otro pase oye son segundos pero no es un asunto de avasallar de a veces va uno como peatón y le están tocando bocina para que uno no cruce exactamente entonces creo que nos falta nos falta eso y yo que que tengo ya unos añitos vividos y cumplidos pues llegué a ver o he visto el el proceso en el cual la sociedad dominicana se ha desenvuelto en los últimos tengo 67 años en los últimos 60 años ¿no? wow hemos ido evolucionando evolucionando y viendo como el yo personal está por encima de los demás como ha ido cambiando todo ¿verdad? muy preocupante yo comparto con usted esa visión doctor conversando sobre su encuentro con Dios su conocimiento de Dios y quisiera tocar un poquito el tema más médico es suyo ¿verdad? más sobre su carrera pero enfocándolo siempre a la fe usted sabe bueno usted no sabe que yo tengo un hijo de 23 años que estudia medicina en UNIVE y yo le he dicho él me dice mami él está en Miami en este momento y me dice mami ¿y a quién tú vas a entrevistar este miércoles? y yo le digo mi amor al doctor me dice ¿qué mami? ¿ese es mi profe de semio? en ese estilo se lo estoy poniendo ese es mi profe y le digo ajá mi amor ¿y qué te parece? y me dice no mami es un duro un duro un duro como eran los jóvenes hoy en día que es un duro como dicen los jóvenes un hombre con talento que se preocupa que sabe que tiene conocimiento que enseña que es capaz si yo le dijera a usted este es el canal de la familia y lo que ustedes hacen es formación en el programa y en su vida en sí ¿cómo va usted por la vida intentando mezclar el comunicar a Dios a través de su carrera sobre todo con lo más difícil que nos toca que es la familia o sea los jóvenes esos muchachos esos futuros profesionales tratando de traspasarle todo eso que usted nos ha dicho hoy si sin duda es un gran reto ya yo tengo en la universidad desde el 94 y he visto ya cinco generaciones porque la carrera dura cinco años y cinco meses y he visto ya tres generaciones de cinco años como decano y del 94 para acá son 30 años el año próximo serían ya alrededor de unas seis generaciones en total y hay un cambio generacional que tenemos que ajustarnos así como nosotros hemos tenido que ajustarnos al móvil al celular a las redes sociales a ver y poderse adaptar a cómo ellos aprenden cómo ellos cómo nosotros podemos hacer que ellos enganchen en el proceso de enseñanza aprendizaje y esta es una generación que quiere primero son colaborativos aprenden desde el colegio a ser colaborativos ese no es un problema para ellos pero quieren las cosas rápidas son personas que andan detrás de una calificación en A son muy demandantes y exigentes en eso son multitask inclusive los los varones que tendemos a hacer de una o dos como mucho obligaciones y tareas esta generación de ahora también es multitask no se le puede dar vueltas al proceso prefieren los videos videos cortos de tres minutos a las conferencias magistrales eso es una utopía pensar que uno va a tener ya se sabe que a los siete minutos de una conferencia sin distractor sin celular pues ya comienza la mente del ser humano a dispersarse y nada yo creo que uno va aprendiendo con ellos yo por ejemplo el 40% de mis aplicaciones que tengo en el móvil son suministradas por los estudiantes que hermoso y creo que lo más importante es que no haya brecha generacional aunque en términos de edad si la hay que no haya entre el profesor y el alumno esa brecha generacional y que nosotros entendamos que estamos aprendiendo todo en el proceso de enseñanza y aprendizaje o sea yo aprendo en cada sesión que estoy con ellos también que interesante y en medicina mucho más importante y mucho más necesario porque es una carrera en la que bueno lo hablaba hace un tiempo con mi hijo lo que más se parece digamos a Dios porque tienes vidas en tus manos el mecánico tiene un coche se dañó y qué pasó pero cuando algo sale mal porque Dios así lo permitió verdad o porque las manos médicas las fallaron humanamente pues más necesario se hace ese complemento ese aprender su mayor reto como profesor como maestro en esta área como estar día a día con esos muchachos ese digamos ese compromiso que nosotros aquí tratamos de compartir y de ayudar a los padres en sus casas con los hijos es su mayor reto en todo este proceso doctor que usted ha dicho tiro la toalla tal vez eso es interesante mira hay grupos como como en los deportes en el cual uno tiene como un dream team y para ese grupo pues no hay que hacer mucho esfuerzo cuando tenemos esos grupos donde hay algunos estudiantes rebeldes cuando uno se da cuenta que no es un grupo que que es un grupo retante yo creo que ese es uno como docente al principio se le hace difícil pero ya con sobre la marcha con la experiencia ese es el grupo que ya uno asume como un reto y lo trabaja y yo creo que ya uno con la experiencia que tiene y con el compartir con docentes de otras áreas y de otros países nos ayuda a involucrarlos a ellos como pares y a veces cuando aparecen uno o dos de los estudiantes así con esa característica pues lo importante es hacer involucrarlos a ellos hay una película que yo les recomiendo a todos que vean que la la vi me la me la me la ofrecieron en la maestría de gerencia educativa en la universidad cuando la tomé ya hace unos años se llama Los Coristas está en prácticamente en todos los idiomas Los Coristas Vamos a verlas todos y y muestra la experiencia de un profesor que le tocó ir a a una institución donde prácticamente ahí todos los que estaban eran eh individuos que habían sido por alguna razón u otra rechazados desde el punto de vista educativo y él tuvo el gran reto de de trabajarlo y no le voy a contar la película pero él hizo una conversión como docente de ese grupo que nadie pensaba que le podía sacar provecho y él le sacó el mayor de los provechos así que esa película se la recomiendo Los Coristas Los Coristas vamos a buscarle estará en netflix perfecto bueno una promo para netflix verdad que sí doctor hay muchas preguntas que se me quedan aquí pero no queremos dejar de orar con usted y gracias a Dios eh tenemos a un un hombre de Dios que con un don hermoso del canto para espiritualizar también un poquito el programa quería preguntarle finalmente doctor si en vez de estar yo aquí sentada Hermes hoy aquí con usted hablando de de la fe pero desde la profesión y desde la formación estuviese aquí sentado Jesús físicamente ¿qué usted haría? ¿qué le preguntaría? ¿o qué le diría? no yo creo que el ejemplo de él está ahí tangible eh y todos estos siglos después pues eh lo tenemos a la mano yo creo que eh agradecerle el sacrificio ¿no? de de convertirse eh y poder identificar todo eh lo que el ser humano puede tener eh o sea el el poder sentir desde el punto de vista humano el rechazo la blasfemia el eh la traición el los golpes y y eso lo digo porque y la muerte una muerte terrible ¿no? como como es la muerte en una cruz eh desangrado eh por pérdida de sangre masiva eh y entonces pues un sacrificio que sin duda eh no fue en vano porque es lo que nos ha permitido a nosotros eh los que creemos en la en la fe eh poder pensar que la vida es un es un tránsito y que si esto fuera todo pues eh entiendo yo ¿no? que eh estaría incompleto así y como usted decía eh pensar que la la vida es transitoria eh había alguien que decía que la vida es el prólogo eh la muerte es el prólogo de un libro eh que la gente no quiere leer cierto y entonces eh pienso que sería para agradecer para agradecer así es porque el que tiene el poder el que el que asume ¿no? el lo máximo que es ser Dios eh poder bajar y hacerse uno nuestro y someterse a todo lo que se sometió durante ese tiempo eh pienso que no es fácil usted se ha dado cuenta doctor de que usted está predicando sin darse cuenta sí está evangelizando el doctor y ha dicho la frase con la que yo quería cerrar este segmento porque ya vamos a orar y vamos a cantar con Miguel Ángel usted no sabía no tenía manera de saber que yo tenía esa palabra escrita aquí para cerrar este momento resulta y usted más que nadie sabe que la gran crisis de este tiempo que vivimos es la depresión el sinsentido de la vida y todo esto que tiene que ver con las enfermedades mentales que demás del corazón y casi todos los expertos los sacerdotes los exégetas hablan de comencemos a agradecer lo que tenemos y comenzaremos a valorar lo que no lo que lo que tenemos ¿verdad? no quejarnos de lo que nos falta sino agradecer lo que tenemos eso es correcto el sentido de la vida se obtiene cuando comenzamos a reconocer que lo más importante ya se nos ha sido dado que es la vida que es Dios la salud desde donde la tengas o como la tengas agradecer que estás aquí y que tienes una misión por la que estás aquí y estás aquí no para ti estás aquí para darte a los demás que es el mayor legado que ha dejado Jesús en la vida del doctor yo estoy impactada porque el doctor ha predicado en todo momento verdad que sí doctor yo quiero agradecer genuinamente con mucho corazón esos minutos que usted nos ha dedicado me encantaría poder volver a hacer algo juntos estamos a su orden gracias doctor gracias por decirle que sí primero a Dios gracias por ayudarnos a convertir muchos jóvenes en profesionales con temor de Dios en profesionales con corazón yo le digo a mi hijo a veces que hemos ido a una emergencia mira yo no quiero que tú hagas eso yo quiero que tú puedas sentir el dolor como usted decía del otro del que no tiene voz y que podamos hacerlo gracias del alma agradezco de todo corazón aunque usted se quede ahí con nosotros verdad que sí es casi un compromiso usted no se mueva este es el cierre de nuestra entrevista central que espero que usted la haya disfrutado tanto como nosotros y se quede ahí para el momento principal de este programa que es un momentito muy breve de cantos y de oración a nuestro Dios propicio en este tiempo más que ningún otro así que no se mueva volvemos mis hermanos de regreso al contenido de vida integral de esta semana yo sonrío con mucha alegría independientemente de lo que haya en el corazón nuestro invitado de hoy el doctor Marcos nos decía agradecer pensar más en el otro que en nosotros poniéndolo ahí en otras palabras y es que no debemos basarnos en nosotros pese a lo que estemos viviendo no importa usted que está en casa desde una cama en un dispositivo puede estar viéndonos en un tras las rejas de una cárcel no importa sonríale a la vida que Dios está vivo que hay esperanza que no todo está perdido que es mentira que todo está mal tenemos que motivarnos a luchar a seguir adelante con los valores con la fe puesta en Dios con la mirada puesta en Dios y seguir adelante siempre creyendo que sí se puede porque Cristo está de nuestro lado pues aquí seguimos con el doctor Marcos y se suma a nosotros nuestro hermano Miguel Ángel que ustedes ya lo han escuchado y me han escrito por Diem muchos preguntándome ¿cuándo vuelve el cantante? el que es un poquito calvito me han dicho el llenito pero es que tiene una voz hermosa y como nos decía el doctor Marcos un aporte muy bueno y muy real creo que está demostrado ¿verdad? científicamente o no la música la musicoterapia la musicoterapia es verdaderamente sanadora yo no consigo orar sin música claro lo hago porque me toca pero si me pusieran a elegir yo siempre quisiera orar con música es como que todo es más bonito todo es mejor te espiritualizas más y así que yo los invito a ustedes mis hermanos a hacer conciencia de este momento a no vivir en ese automático loco en el que estamos viviendo a hacer conciencia de lo que vamos a hacer ¿qué vamos a hacer? orar hablar con Dios unos minutitos que se van volando pero que en ese tiempito por corto que sea Dios puede hacer la obra en ti puede sanarte puede cambiar tu tristeza puede devolverte el deseo de vivir sanar tu depresión ese deseo que ha entrado en ti mal deseo de quitarte la vida hoy en día que se ve tanto ¿verdad? ese sinsentido de la vida a ti como padre madre que estás frustrado con tus hijos poner tu familia en las manos de Dios así que abrir el corazón yo te invito con todo mi corazón cerrar tus ojos si así lo sientes ponerte cómodo y el doctor Marcos y yo vamos a disfrutar de los cantos de Miguel Ángel nos va a hacer uno o dos cantos según el Espíritu Santo le deje sentir y luego oramos juntos así que cantemos tú solo tú quien igual que tú tan simple Jesús eres como el agua como la mañana en una palabra te puedo encontrar tú creaste las flores para mí quien como tú quien como tú dime quién se asemeja a ti dime Jesús quien como tú nadie hay tan especial quien como tú quien como tú nadie hay tan especial quien como tú quien como tú tú solo tú sabes perdonar y no recordar me diste tu amor así como soy siendo un pecador te amo te amo Jesús te amo Jesús tú creaste las flores para mí quien como tú quien como tú tú dime quién se asemeja a ti dime Jesús quien como tú quien como tú nadie hay tan especial quien como tú quien como tú nadie hay tan especial quien como tú quien como tú quien como tú Jesús quien como tú Jesús quien como tú oh Dios de la gloria quien como tú que viniste al mundo y tuviste nuestra misma carne experimentaste lo que cada uno de nosotros en algún momento está experimentando o ha experimentado quien como tú Jesús que te encarnaste para sentirlo todo para comprendernos mucho mejor a ti nos dirigimos en este momento Dios de la gloria nos dirigimos a ti con el corazón puesto dispuesto confiado confiado en que todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre nos será concedido en este momento suplicamos que por tu gracia y tu misericordia cada uno de los hermanos que están a través de ese televisor de esa pantalla de cual sea el dispositivo tú seas tocado tú seas bendecido tu vida sea transformada a través de este canal a través de este programa a través de nuestros corazones aquí unidos el doctor Marcos mi hermano Miguel Ángel todos los compañeros estamos unidos pidiendo a Dios que tenga misericordia de tu situación de la mía de la nuestra de la de todos y cada uno de nosotros solo basta creer confiar y accionar seguimos cantando escuchamos un canto más y luego el doctor Marcos también va a elevar pues una plegaria junto a todos nosotros he conocido un Jesús un Jesús muy diferente no era el que estaba en mi mente era un Jesús muy cambiado yo le tomé de las manos para ver sus cicatrices me dijo en mis manos no existen ni en mis pies ni en mi costado están en mi corazón y me sangran y me sangran y me duelen me crucifican me hieren si no creen en el amor me vuelven me vuelven a coronar me vuelven me vuelven a coronar con afiladas espinas cuando sus manos no brindan para el débil ayudar y me hacen cargar la cruz y azotan mi espalda y otra vez mis manos clavan si no ven que soy su luz y me vuelven a brindar ese trago tan amargo y mi sed se vuelve llanto si el mundo no puede amar 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 le clavamos en la cruz si el mundo no puede amar si el mundo no puede amar si el mundo no puede amar otra vez muere Jesús doctor 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 unos segunditos de oración bueno darle gracias a Dios como todos los días no por la salud por los dones que hemos recibido por las posiciones a las que hemos podido alcanzar todo por su por su bendición y pedir también por las por las personas que que necesitan de él que no tienen esperanza que tienen necesidad necesidad de físicas emocionales por los enfermos sobre todo por los enfermos terminales por los cuidadores de los enfermos que necesitan también que se les tenga en cuenta por las las personas que que tienen trastorno de salud mental y que necesitan del apoyo de los que la tenemos y nada darle gracias a Dios hoy y siempre gracias señor gracias Dios de la gloria gracias Jesús gracias señor gracias a todo uno a todos miembros del equipo gracias doctor gracias nuevamente gracias Miguel Ángel en este programa gracias a todos ustedes por sintonizarnos nos será hasta el próximo sábado donde a las 9 de la noche nos reencontraremos con otro invitado elegido por Dios así especialmente para nosotros así que usted no se lo puede perder los invito a seguirnos en nuestras redes arroba Hermis Feliz arroba Vida Integral TV y toda la programación de Televida el canal católico de la familia yo soy tu hermana Hermis Feliz y con todo mi corazón me enorgullece en Dios hacer este contenido para ti para ayudar en tu fe y en tu vida hasta el próximo sábado chau 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 Gracias por ver el video.